¿Qué pasa si los familiares de presos políticos en todas las cárceles del país lanzaron un alerta este lunes 23 de mayo ante el grave deterioro de la salud física y mental de los detenidos por motivos políticos? En un comunicado conjunto de varias organizaciones y grupos, los familiares destacaron los casos más delicados y llamaron de forma urgente a la ciudadanía y a la comunidad internacional a promover todas las acciones posibles para lograr la liberación de los reos políticos. Conversamos con Ulises Rivas, presidente de la Asociación de Familiares de Presas y Presos Políticos, ex carcelado político y hermano del reo de conciencia Lázaro Rivas, y con César Dubois, parte de los familiares de personas presas políticas en el Chipote desde mayo de 2021 y esposo de la presa política Zuyen Barahona. Acerca de este llamado y sobre el ayuno con relevo de 24 horas que están practicando en apoyo a los líderes católicos asediados por el régimen de Daniel Ortega. Veamos lo que dijeron. César, este lunes los familiares de presos políticos lanzaron un SOS ante la grave situación en la que se hallan las personas detenidas. ¿Qué les motivó a hacer este llamado o esta alerta? Regularmente hemos estado haciendo comunicados para dar a conocer a la población sobre la situación de nuestros familiares detenidos en la dirección de auxilio judicial en el Chipote. Esto ya tenemos, ya el 28 nosotros particularmente vamos a cumplir un mes desde la última vez que tuvimos una visita con Suyen Barahona, con mi esposa, igual el resto de familiares. Es decir, tenemos un mes que no sabemos absolutamente nada de ellos. Ya del mes anterior, nosotros habíamos, de la visita anterior ya habíamos denunciado la situación gravísima que están pasando, ¿verdad? Y que cada día que pasa, cada momento que pasa, esta situación empeora, porque es un patrón de maltrato que tienen hacia las personas que están detenidas en el Chipote. Por ejemplo, en particular, nosotros hablamos de temas de aislamiento, incomunicación, eso se ha mantenido, ya son más de 11 meses que fueron detenidas, caso de las mujeres, ¿verdad? En el caso de Ana Margarita Vigil, de Suyen Barahona, de Tamara Dávila, en el caso particular de ellas pues ha sido extremadamente terrible la situación, de que no les permiten comunicarse, no están totalmente aisladas y sabemos el daño que esto que está causando. Pero además de eso, pues obviamente hay casos también generales de mala nutrición. Las denuncias han sido constantes tras cada visita de la pérdida de peso de todos nuestros familiares que están detenidos. Esto se debe obviamente a una pobre alimentación que están dando en el chipote, pero además de que no les están entregando todas las bebidas que nosotros como familiares diariamente llevamos al chipote. El tercer problema gravísimo también es el tema de pobre atención médica que están recibiendo. Entonces, todos estos son casos que vemos que con los meses, está afectando terriblemente a las personas. Y hay casos muy particulares, por ejemplo, el de la doctora, perdón, de la señora Violeta Granera, que ha tenido problemas con su dentadura, que le imposibilita alimentarse apropiadamente además, y no la han atendido. Igual es el mismo caso de mi esposa, también tiene problemas. Ha solicitado que por favor la atienda a un dentista, pero tampoco lo han hecho. Hay casos que han mantenido, por ejemplo, al señor Mendoza, verdad, y al señor Holman, que los han tenido en celdas de castigo por varios meses. En el caso del señor Mendoza, de Miguel Mendoza, lo han tenido desde que lo detuvieron en celdas de castigo, en condiciones inhumanas, en condiciones crueles. También supimos del caso de la doctora María Oviedo, que está realmente en una situación de salud muy grave. Y así como hemos denunciado las situaciones de los otros, que gracias a Dios, pues, por ejemplo, en el caso de Víctor Hugo, que ya lo trasladaron a su casa, que aunque están en sus casas, ¿verdad? Este es un caso general, en un caso particular, no les permite la atención médica especializada, sino que si quieren ser atendidos, tienen que ser atendidos únicamente por el mismo doctor del chipote. Lo trasladan al chipote y les hacen ahí la atención médica, que sabemos que son en condiciones limitadas y muy pobres. Entonces, aún estando en sus casas, realmente no reciben la atención médica que deberían recibir. Ulises, ¿cuáles son los casos más urgentes de deterioro de salud, las situaciones más comunes de irregularidades y malos tratos en el caso de los reos de conciencia en otros centros penitenciarios, además del chipote? En el caso de la Asociación de Familiares de Presos y Presas Políticas, que te hablo en general en este caso, soy el presidente de la asociación y te digo que ha sido, es lamentable la situación que viven los familiares de los presos y presas políticas de Nicaragua. Todos están teniendo problemas en temas de salud, todos están con problemas psicológicos, no les dan medicamentos, no les pasan alimentación, el trato es inhumano, es cruel, es discriminativo, es discriminatorio tanto para los familiares cuando llevan su comida, no les dejan pasar la comida, la comida que llevan hechas, todas se la revisan, le meten cuchara sucia, problemas de piel, problemas de golpe, le han dado golpiza a muchos presos políticos y también muchos no han sido atendidos, ni siquiera han llevado a la clínica, la cual pues ya sabemos que en los sistemas penitenciarios la salud es de mala calidad. No hay medicamento, nunca hay acetominofén, nunca hay ninguna pastilla en medio del dolor, lo único que te queda ahí es la oración, la fe y la perseverancia. Hoy por la mañana fue la visita de mi hermano y a mi sobrinita de tan solo seis años la revisaron, le estaban revisando que se abriera y prohibió tocar a las niñas, una menor de seis años, a mi sobrinito de 13 años no lo dejaron entrar, o sea, iban a ver a mi hermano, son hijos de mi hermano y a la niña nunca la habían hecho, o sea, nunca la habían requisado y era como que exigido a la requisita, o sea, me duele mucho mi prima, mi tía que es la que lo va a ver porque la esposa no tiene acceso, no la dejan entrar a su esposa, entonces su tía, que es una tía mía, resulta que ella llegó hoy y temblaba de los nervios porque ella tiene problemas de nerviosismo y la hicieron requisarse, le hicieron bajarse el bloomer, es una situación horrible sin Dios, o sea, lo que los familiares de los presos pasan es horrible, o sea, vos hablas con los familiares y aquellos llantos en aquellos grupos, aquellas cosas diarios, diarios, porque hay visitas lunes, martes, miércoles, pues son los ocho días de la semana que estamos constantes en monitoreo, hemos hecho muchos, muchos comunicados como asociación de familiares, hemos hecho SOS por proliberación, por la enfermedad de Doña Esperancita, por la libertad de mi hermano Lázaro, que hace poco le dieron media cautelares, está muy enfermo, lo han golpeado, la última vez lo golpearon, le enchacharon fuerte, le sacaron sangre de sus manos, así como Brian Kelly, el alemán, Brian Cornejo, y mucho, mucho, por eso te hablo general, porque todos tienen problemas, los que están en A300, los que están en celdas de castigo, tienen la captura reciente de Yurán Suazo, y así muchas, muchas personas que están ahí, que ya no soportan, necesitan un aire, tienen a la Loba, que tiene más de cuatro años de estar ahí, está sumamente enfermo, son más de 170 presos, y todos están en la misma situación precaria, inhumana, tratos crueles, tanto a ellos como a la familia, o sea, es duro, es duro esta situación. César, de esto que habla Ulises, y que también han expuesto ustedes en el comunicado, aseguran que hay un patrón de torturas contra los presos políticos, ¿cuál es la intención y por qué y cómo han percibido la existencia de ese patrón? Sí, el patrón lo vemos porque es general, en general el tratamiento que se mantiene a través del tiempo, entonces como uno puede determinar que hay un patrón, todos, todas las personas que están dentro han presentado la misma situación, la misma queja, hay enfermos crónicos, hay personas de la tercera edad, pero también hay personas que no son de la tercera edad, no son enfermos crónicos, pero que han desarrollado enfermedades estando dentro, entonces todo eso son indicadores de que hay un maltrato sostenido en el tiempo, que obviamente va afectando sus habilidades físicas, mentales también, como han habido casos que se han denunciado, donde pierden la memoria, donde pierden la noción del tiempo, pero ahí todo eso son casos ya documentados y vemos el impacto, ¿verdad?, a través del tiempo, igualmente emocionalmente, que ya después de tantos meses, ¿verdad?, además de los interrogatorios, el maltrato, el aislamiento, la incomunicación, todo eso afecta. Ulises, en el caso de los otros centros penitenciarios, ¿hay también situaciones de aislamiento como las que describe César? Sí, claro que sí, tanto en los sistemas penitenciarios departamentales existen las celdas de castigo, que son las celdas donde la Galería 7 están en los departamentos, que son como la 300 en la modelo, igual está también unas que le llaman el perno, donde estuve yo, que ahí permaneces empernado, no tenés acceso a sol, a nada, simplemente está una celda con perno y ahí no tenés comunicación con nadie, y por eso aprendemos a escribir con señas para poder pedir agua, poder pedir galletas, cosas así a los presos comunes, que son los que andan en los pasillos, pero tanto los presos políticos siempre hemos tenido un régimen de presión, un régimen de que cuando yo iba al sol y a la vez van los presos comunes, los presos comunes andan libres en la galería, nosotros no, nosotros íbamos enchachados, y recuerdo las palabras de un funcionario del sistema penitenciario, mira, no te quisiera poner estas esposas, pero tengo que hacerlo porque me lo exigen, por eso tenemos que seguir hablando y demandando este tema, para que hagan conciencia de lo que realmente se vive en Nicaragua, de lo que vive la familia nicaragüense. Claro. César, han llamado a un ayuno con relevo de 24 horas por la liberación de los presos políticos, sí, en apoyo a los líderes de la iglesia católica perseguidos por el régimen, como el obispo Rolando Álvarez, el sacerdote Harvey Padilla de Masaya. ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Cómo se va a ejecutar ese ayuno con relevo? ¿Y quiénes participarán? Nosotros, en grupos internos, entre los familiares, nos hemos coordinado y organizado de forma voluntaria para hacer este ayuno en relevo de 24 horas. Lo hacemos por solidaridad con la iglesia católica, que ha estado acompañándonos, ha estado acompañando al pueblo de Nicaragua en todos los momentos difíciles, en todo este tiempo, ¿verdad? Es una forma de decir, nosotros también estamos rezando, estamos compartiendo ese sufrimiento que ustedes tienen, y eso lo hacemos por medio del ayuno, que es una forma de hacer conciencia, de tomar conciencia de ese sacrificio, y es una forma también de pedir, ¿verdad?, a Dios, a nuestro Señor, que no nos abandone, que nos acompañe, que nos dé fuerza para seguir adelante. Entonces, por eso, este es nuestro también, nuestro llamado al pueblo de Nicaragua, para que recuerden, para que piensen, para que recen, para que Nicaragua pueda ser un mejor país, para que nuestros familiares puedan ser liberados, para que podamos construir un país mejor, para que Dios nos dé fuerza a todos, a todas, en nuestro país, para poder seguir adelante. En el comunicado también llaman a promover acciones posibles desde la ciudadanía nicaragüense y la comunidad internacional para lograr la liberación inmediata de los reos de conciencia. ¿Qué acciones en concreto sugieren o proponen, Ulises? Una de las acciones es seguir demandando la libertad a nivel de la diplomacia a través de la ONU, a través de la OEA. Ahorita vamos a entregar un, se va a entregar un informe hacia la ONU sobre la situación que viven los presos y también la situación que viven los familiares. También va a participar en la Cumbre de las Américas mi amigo y mi estimado Rommel, quien también yo le encargué de manera personal, hable por los más de 170 presos políticos que se encuentran en Nicaragua, que hable por el dolor de las familias nicaragüenses. También nosotros estamos tocando puertas con las embajadas de una manera confidencial y privada y también hemos hecho muchos, 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 muchos movimientos para que el tema de los presos políticos sea en primera plana, sea prioridad, ya que nuestros familiares están deteriorando y ya no aguantan, como lo decimos en el idioma nicaragüense. Están totalmente ahogados, tanto la familia como la persona que está privada de libertad y merecen respirar, no merecen seguir ahogándose en el lugar donde se encuentran y no merecen ser tratados como criminales, como lo han hecho tanto el Poder Judicial, como la Guardia, como los custodios, como todo el sistema político que está en Nicaragua tratando de criminalizar, discriminar a nuestros hermanos de lucha, a nuestra gente que es amante de la paz y también protectora de nuestra tierra, de lagos y volcanes en Nicaragua. César, ¿qué demandan a las autoridades? ¿Cómo consideran que tiene que darse esa liberación de los detenidos políticos? Ellos son inocentes, ellos nunca debieron haber pasado por estos juicios que han pasado, ellos nunca debieron ser detenidos, ellos tienen que ser liberados incondicionalmente, sin restricciones, de la misma manera como los detuvieron y los tienen presos, de la misma manera pueden liberarlos cuando haya voluntad política. Yo quería agregar un poco lo que decía Ulises, nosotros no queremos que nadie se arriesgue, sabemos las condiciones que existen en Nicaragua, no queremos engrosar la lista de presos y de presas políticas, de prisioneros de conciencia, entonces sí que las personas tengan obviamente mucho cuidado, pero desde sus hogares pueden rezar, pueden ayudar, pueden acompañar, pueden acercarse a las familias, a los familiares de los presos y las presas políticas y decirles no están solos, yo creo que eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque entonces las personas saben que hay un pueblo que los está acompañando y que no están solos en estos momentos difíciles. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad, la aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia, la corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan, fiscalizamos el poder, promovemos el debate público, hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos, nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.